Así lucen estas 25 celebridades justo y después de quitarse el maquillaje y siguen igual y más bellas. Todos estamos acostumbrados a ver a nuestros artistas, actores y cantantes que a simple vista son personas con unos rostros fuera de lo común y al ver sus fotos nos damos cuenta que usan montón de maquillaje. Sin embargo no necesariamente necesitarían maquillaje y ¿por qué? Porque son bellas aún sin maquillaje. Al menos así lo han demostrado un montón de veces cuando utilizan y también cuando no lo utilizan. Se sacan fotos para sus fans, pueden ver sus fotos en las redes sociales como son realmente y se muestran para que las conozcas más de su vida íntima, como son realmente. ¿Y qué hacen tus artistas favoritos? Que ella definitivamente no debería ocultar todos sus pecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!